Hola a todos, bienvenidos a una nueva review de Itesitio.com, yo soy Miguel Fernando Porras y hoy vamos a hablar sobre Avigilion Alta Access, un innovador sistema de control de acceso basado en la nube y que está cambiando la forma en que gestionamos la seguridad en nuestros espacios. Primero, hablemos de algunas de sus características más destacadas. Avigilion Alta Access ofrece un acceso móvil mejor valorado, lo que significa que puedes desbloquear puertas al instante utilizando tus credenciales móviles sin necesidad de cargar con llaves, únicamente, solo tu teléfono. Este sistema es escalable, perfecto para una sola puerta o para múltiples accesos en diferentes ubicaciones. Y lo mejor, puedes administrarlo completamente de manera remota, así que adiós a los servidores complicados. Además, cuenta con un impresionante 99.9% de fiabilidad de desbloqueo, lo que significa que siempre puedes confiar en quien podrás entrar sin problemas. La plataforma unificada de Avigilion Alta Access te permite acceder a video en tiempo real. Esto es ideal para monitorear la seguridad de tus espacios mientras estás en movimiento. Y no te preocupes por la compatibilidad, ya que soporta diversas credenciales, desde Apple Watch y hasta códigos PIN. Y por último, también tarjetas cifradas. La seguridad es primordial y Avigilion Alta Access no es catimanello. Con cifrado integral, actualizaciones automáticas de software y alertas instantáneas en tiempo real, estarás siempre protegido y al tanto de lo que sucede en tu edificio. En resumen, Avigilion Alta Access no solo simplifica la seguridad, sino que también se adapta a cualquier espacio si buscas una solución de control de acceso que combine comodidad y tecnología avanzada. Este es sin duda un excelente candidato. Nos vemos en la próxima.